¡Holís! Hay tres cosas de las que estoy completamente segura La primera, Edward es un vampiro Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre Y tercera, estoy totalmente y perdidamente enamorada de él ¡Ay! No me acuerdo cómo hacer esto El mes pasado leí Crepúsculo por primera vez Voy a estar dando mi opinión detallada sobre el libro Y la aclaración que voy a hacer es que le di cinco estrellas ¿Sí? ¿Por qué? No sé Para puntuar los libros lo que hago es puntuar diferentes aspectos Y después hacer un promedio de esa cuenta Un condopunte Crepúsculo por alguna razón le puse nueve a todo No sé, la pasé muy bien leyéndolo Pero ahora vamos a agarrar cada aspecto y desglosarlo un poco Vamos a empezar por los personajes Y en los personajes tengo cuatro categorías La primera son los coolen O sea, Crepúsculo es... Bella es humana Edward es... spoiler, un vampiro Y los coolen son la familia Hay una diferencia abismal entre los personajes de la película y del libro No entre todos, en la mayoría Esme, ya había visto las películas ya un montón de veces Soy muy fan de las películas Y Esme, que sería la esposa de Carly O sea, Esme no las une a nadie básicamente en las películas Le hice ver a Tommy todas las películas Tommy es mi novio Y creo que estábamos en la última y me dice tipo ¿Quién es esa tipa? Y Esme en los libros es... Ay, es la más buena del universo Algo que... O sea, los vampiros Ay, se emocionaba Los vampiros tienen una cosa que es cuando se transforman en vampiros Por alguna razón los vampiros de Crepúsculo, obviamente Su característica más fuerte, más predominante de su vida humana Se resalta mucho Por ejemplo, Edward Que lee mentes Es porque en su vida humana Era muy bueno leyendo a las personas Entonces en su vida de vampiro Tiene como el don de leer mentes O eso es lo que yo entendí en base a la explicación del libro Corríganme si está mal Pero volviendo a Esme Que Esme... O sea, aparte Edward la ama Datazo En el libro nos cuentan Que Carlyle estaba solo Y lo transforma a Edward Y estuvieron juntos unos breves años Y después la conoció a Esme Carlyle Y ahí entró Esme a su vida Que es básicamente su mamá O sea, no sé si su mamá Pero es una persona que Edward admiro un montón Y no sé, la describe como un ser de luz básicamente Y a lo largo del libro De las pocas interacciones que hay entre Bella y Esme Y nos damos cuenta de que es un ser de luz Y bueno, la amo y es un ángel Básicamente es un ángel Después tenemos a Carlyle Que es un rey En el libro Bella lo describe como alguien muy hermoso Bella habla mucho de apariencias físicas en este libro O sea, tiene una explicación pues de por qué Bella Los tan bellos y tan hermosos Pero la belleza de Carlyle parece algo de otro mundo Aparentemente Carlyle es la representación de los vampiros buenos Básicamente Fue el primero que empezó con esto de la dieta Que ellos llaman vegetariana Que es alimentarse de sangre animal En vez de sangre humana Los personajes vampiros en sí Nunca romantizan la vida de ser vampiro Sino que esa es Bella Entonces Carlyle dentro de el monstruo Que él cree ser por ser vampiro Busca ser el mayor bien posible Y lo amamos Con todo nuestro corazón Aparte Eli y Esme Lo reapoyan a Edward En las decisiones que toman Y lo quieren ver feliz Son súper selfless En ese sentido Después tenemos a Emmett Que es el fortachón Que era muy fuerte en su vida humana Por eso es fortachón Siento que Emmett No tiene tanto peso en los libros Como lo tiene en las películas Está bien que leí nada más el primer libro Después la pareja de Emmett Vendría a ser Rosalie Pero en los libros Es mucho más Zoreta Que en las películas En este libro es casi irrelevante su personaje No hace comentarios de mierda Todo el tiempo Nada, eso Pero la amamos Porque en realidad es una reina Después está Alice Obviamente Que Alice es un angelito Ah, eso Paréntesis Este libro nos cuenta La historia Humana De Edward De Carlyle Carlyle Y de Alice Que yo A la de Alice No la conocía Y es Es tristísima Yo creo que la escritora Tenía un lugar especial en su corazón Para Alice Y se nota todo ese cariño Y atención Y tiempo que le pusieron al personaje Después voy a hablar un poco De lo que es la trama del libro Spoiler alert No hay mucha trama que digamos Pero La historia de Alice Es algo Es algo que se va tocando De a poquito Y se termina de resolver Al final del libro Es como si Alice Fuera la verdadera protagonista De Este primer libro Nada más que decir Y la pareja de Alice Es Jasper El Don de Jasper Es No lo entendí muy bien Capaz que lo aclaran En los próximos libros Pero Es manipular los sentimientos De las personas Y hacerte No sé si Te puede hacer sentir Lo que él quiere O hacerte sentir Lo que él siente Pero Si puede percibir Tus sentimientos Hay unas escenas Muy claves Al final del libro Cuando Están Jasper Alice y Bella En un hotel Alice tiene como Premisiones Puede De alguna forma Ver El futuro En base a la decisión Que acabas De tomar Esto puede cambiar Si tomas otras decisiones Pero bueno Y la escena en este hotel Es muy buena Porque están Alice Bella y Jasper O sea Bella toma una decisión Que está convencida De que Alice Ya sabe cuál es Porque la pudo ver Pero Bella tiene la seguridad De que Alice No le va a preguntar nada Y como que no la va a molestar Porque no está Jasper Para darse cuenta De lo que está sintiendo Bella Es muy interesante Ver cómo incorpora Los dones Que les dio A estos personajes Y Bella Al conocer esto De ellos Puede manipular Las situaciones A su favor Charlie Es el papá de Bella Tengo como opiniones Sobre Charlie Tengo la sensación De que amamos a Charlie Por alguna razón Y que está escrito Como para que Nos caiga bien O nos dé lástima Pero en realidad Es porque a Bella Le da lástima Pobre Charlie Ella no le cuenta nada Lo deja solo La mamá lo dejó Bla 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 Pero la aposta Es que en realidad Charlie Es un padre Muy ausente Y después Tenemos bueno A René Que es la mamá De Bella Que no les voy a decir nada Solo voy a leer La página 474 Para darles contexto Bella Estuvo Creo que estuvo Como en coma Un día Algo pasó Es después De que le ataca El vampiro Y casi muere Pero la mamá Lo único que sabe Es que Rodó por unas escaleras Y después Atravesó Un ventanal De un edificio Bella le pregunta A la mamá ¿Tienes que marcharte? Se mordió el labio Se supone que Phil llamará Dentro de poco No sabía Que ibas a despertar No pasa nada Mamá Intenté disimular El alivio que sentía Para no herir Sus sentimientos No me quedo sola Pronto estaré de vuelta He estado durmiendo aquí Ya lo sabes Anunció Orgullosa de sinismo Mamá No tenías por qué hacerlo Podías dormir en casa Ni siquiera me di cuenta Y vos decís Oh Qué tierna René Se quedó a dormir En el hospital Incómoda En un sillón Al lado de su hija Lo raro es que René tiene la necesidad De decirle a Bella Mira Me quedé acá a dormir Anunció Orgullosa de sinismo Esta Es la verdadera razón Porque se quedó a dormir En el hospital Estaba demasiado nerviosa Admitió Con vergüenza Se ha cometido Un delito en el escenario Y no me gustaba quedarme ahí sola Un delito Pregunta la armada Alguien irrumpió En esa academia de baile Que había a la vuelta de la esquina Y la quemó Hasta los cimientos No ha quedado en nada Dejaron un coche robado Justo enfrente Los otros personajes Los otros personajes que están Son los Black Que básicamente Jacob y Billy Su papá Billy es el que Más se preocupa Por el bienestar de Bella Pero porque sabe Que los coolers son vampiros Y tenemos a Jacob Todos conocemos El triángulo amoroso Bella Edward Jacob Pero creo que lo que No todos sabíamos Es que Jacob Tiene 15 años Me parece muy ilegal La situación Que se va a generar En los próximos libros Vamos a hablar de la trama Y la escritura No hay mucha trama En el libro Que digamos Mi opinión El libro es más que nada Edward y Bella Conociéndose Y en el medio Hay unas minis Tramas Capaz podría decirse Lo que hace bastante La autora Es Usar Personajes Para Resaltar Las buenas Cualidades U Opacar Las malas Cualidades De otros personajes Hay un personaje Que se llama Stacy No se llama Stacy Pero cumpliría El rol De las típicas Stacy En los libros Adolescentes Vieron que siempre Está la chica Que odia A la protagonista Que no es Que la protagonista La odia Porque la protagonista Es Re chill Y No hizo nada Bueno Esta mina Cumpliría el rol De la típica Stacy No aparecen En las películas Porque es Irrelevante Pero aparece Un montón De veces Y siempre son Como por Una oración Nada más Y es todo Y Stacy Me miró mal Lo que hace Siendo tan Soreta Es Hacer parecer A las otras Entre comillas Amigas De Bella No Tan malas Porque tenemos A Jessica Que si está En las películas Que es re mala amiga Claramente No la quiere A Bella Pero el hecho De que esté Esta otra chica Que más o menos La odia A Bella Hace que Jessica Parezca sonida Y voy a aprovechar La mención De Stacy Para contarles Una teoría Que tuve Cuando estaba Leyendo el libro Me di cuenta De cosas Me di cuenta Que este es El típico Libro adolescente Pero Había algo distinto Y dije Esto Parece La base Porque me puse a pensar Yo sabía que Crepúsculo Se había publicado O creía que sabía Que Crepúsculo Se había publicado En el 2005 Ok Escúchenme Si yo empecé A leer Wattpad En 2013 Y este libro Se publicó En 2005 Wattpad ¿Cuándo se habrá inventado? Dije ¿No será acaso Crepúsculo El libro Que empezó todo? Lo es Nos quedamos sin luz Wattpad Se lanzó En abril de 2016 Y Crepúsculo Octubre de 2005 Eso Obviamente No es suficiente Para probar Mi teoría De que Wattpad Fue el inicio El principio Y el fin Básicamente Para libros Para chicas adolescentes Tenemos en Wikipedia Si estoy usando Wikipedia Como mi fuente De De research Pero no importa Tenemos Una etiqueta En Wikipedia Que dice Polémica Y yo dije Oh A ver Que decía la gente En 2005 Sobre Crepúsculo Entre los psicólogos Profesores Y otros especialistas Crece la preocupación Sobre la influencia Que la sabe Crepúsculo Y otros productos Que se han desarrollado A partir de la moda Que esta novela inició Pueda tener Sobre los adolescentes Y su percepción De la vida Y las relaciones De pareja O sea que Este libro Este libro Tiene la culpa De un montón De cosas Vamos a resumirlo así Si este libro No se hubiera escrito Probablemente Nunca habríamos tenido Hush Hush ¿Sí? Y si no hubiéramos tenido Hush Hush Muchas cosas serían Muy distintas De mi vida ahora ¿Cómo un libro Sobre vampiros Que brillan A la luz Solar Puede Literalmente Creo que Creo que Sí Probablemente Alguien Hubiera escrito Otro libro Probablemente Pero El hecho De que Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Son siete meses Wattpad Se lanzó siete meses después Y No sé en qué momento Empezaron los fanfics O los No sé Como les decíamos Pero Si Crepúsculo No hubiera salido Y no hubiera salido Un libro En ese primer tiempo Capaz que Wattpad Hubiera tenido Un rumbo Completamente distinto Es muy loco Pensar que Todo salió de acá Y Me parece que Fue todavía peor Y fue todavía más fuerte Porque este libro Está contado desde la vista La perspectiva de Bella Ahora salió el libro Desde la perspectiva de Edward Si en realidad Hubiera sido todo al revés O si Stephanie Meyer Hubiera elegido Usar Un omnisciente Me vuela la cabeza Pensar En qué Podría haber sido O qué rumbo Podría haber tomado En Toda Toda Esta rama De la literatura Para Niñas Adolescentes Si esto Esto nunca hubiera pasado O si hubiera pasado Diferente Con Una elección Distinta De narrador Próximo en la lista Sí Porque este video Sigue Porque tengo más cosas Para decir Creo que lo atractivo De Crepúsculo Es que Es un libro Bastante largo Sí Libros Largos Que no Están tan buenos Sí Mis favoritos Pero Crepúsculo Te ofrece Un fandom Armado Mucho contenido Por todos lados Twitter Instagram Pinterest Youtube Y Películas Google Sabe Que buscaste Algo de Crepúsculo Y Se conecta Con todas estas redes sociales Y todos te están mostrando videos Y memes Y cosas Y no puedes parar Y ya estás metida dentro La lógica Del libro Tengo tres puntos Acá anotados El primer punto Es Mi pregunta Es ¿Por qué Edward confía en Bella? Hay una familia De vampiros Un clan de vampiros Como quieran llamarlos Que son los Volturi Que No sé hace cuántos años están Están hace muchos Una regla que tienen Es No No hablar sobre Que son vampiros Entonces mi pregunta De por qué Edward confía en Bella Surge de que Edward puede leer Los pensamientos De todas las personas Pero No puede leer Los pensamientos de Bella Entonces No No tiene forma De saber Si puede confiar En ella o no Y sin saber eso Elige igual Contarle Eso me parece Re loco Y es La razón por la que Tengo ganas De leer El Midnight Sun Se llama Que es el que salió Desde el punto de vista De Edward Porque Viéndolo a través De los ojos De Bella No hay forma De saber En qué momento Él Tomó la decisión De que podía Confiar en ella Humana Sobre la cual No sabía nada A la cual No podía leer Los pensamientos Para decidir Contarle Y saber Que su secreto Iba a estar a salvo Creo que eso es todo Lo que tengo para decir Me voy a ir a dormir Una siesta Porque Me duele La cabeza Más que antes Me duele Más que antes La cabeza Me duele Más La cabeza Que antes Espero Que les haya gustado El video Ay me olvidé Hablar de la película Eso Bien Rápidamente Mis opiniones La película La amo El libro Tengo mis dudas Al respecto Pero lo amamos El cast De la película No quiero saber Quien hizo el casting Siento que ese casting Vieron cuando dicen Que hay una pareja Que fue Match made in heaven Tipo Como hecha en el cielo Bueno Eso es lo que pienso Acerca del casting De Crepúsculo Me parece muy bien Que no hayan Incluido La historia Antes de ser vampira De Alice Y la explicación De como Se volvió vampira Me parece Como un reto Muy grande Contar eso Y que sigan Representando Al personaje De Alice Tal y como Ella realmente es Porque ella No sabe Que pasó Piedra siento Que sería Un personaje Mucho más Vulnerable E inestable No porque Alice No se pueda Abancar la verdad Obviamente No quiero decir eso No sé Si en los libros Después sabe Pero en las películas Que ella no sepa Siento que le dio Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad En la vida Y de ser feliz La escena de béisbol Es mil veces Más épica En la película No sé quién Dirigió esa película No sé quién Hizo el casting Pero son unos capos La gente critica Un montón Crepúsculo Y sí Es cringe No es La mejor serie Del mundo Pero hicieron Cosas muy bien Con lo que tenían Hicieron cosas Muy bien Bella en la película Tiene menos personalidad Que una papa Bueno Ahora sí Eso es todo Y espero que les haya gustado Si les gustan Le pueden dar me gusta Si quieren Se pueden suscribir Me pueden dejar comentarios Contándome Qué piensan ustedes De Crepúsculo Si tienen alguna teoría Siento que Los libros Que dan para Fangirlear Dan para Teorías locas Así que me cuentan Y nos vemos En otro video Tchau Tchau Tchau